Bueno, vamos a cocerla. Nosotros, ¿qué tenemos aquí? Agua. Bueno, esta es agua de mar. Ya hemos dicho, podría ser agua, por cada litro de agua, 50 gramos de sal. ¿Y qué hacemos? Ponemos la gamba. Ahora os voy a decir cuál es el tiempo de cocción de la gamba. ¿Cuándo sabemos que está cocida la gamba? En cuanto empieza a subir a la superficie, cogemos. Yo tengo aquí agua con hielo y este agua con hielo lo que voy a hacer es ponerle sal. ¿Para qué? Para que me enfríe más rápido todavía y para darle un toque de sal. ¿Y bueno, para qué sirve la sal? También hay que decirlo. Bueno, para deshacer el hielo. Y el hielo lo que hace es que en el contacto de calor a frío vamos a poder pelar mucho mejor la gamba. La gamba, es verdad que no hay que cocerla mucho. Hay que cocerla, cuando empieza a subir, ahora me queda una por ahí abajo, da un hervor, pam, y yo la retiro. Es importante que queden rosadas por dentro. Para mí la gamba me gusta poco hecha. Fijaros que es fácil, ¿no? Porque es, al fin y al cabo, lo que dice Sergio, es el purismo, purismo de la gamba. Es la mejor manera de comerse una gamba bien fresca. Es como más puedes notar el tono de la gamba, el sabor, el purismo de la gamba. Luego Javier, que la va a hacer a la sal, que es igual de buena. Bueno, a la sal más o menos. Que también a la sal tiene, quizás tendrá más sabor que este, a la sal, pero es diferente. Aquí notamos muy bien la pureza, o sea, la pureza a qué sabe una gamba. Bueno, aquí tenemos esta, mirad cómo queda, bueno, es que está, esto es un espectáculo ya. Y ya se nota que esta gamba es muy fresca porque tiene bastante coral, o sea, tiene, es una gamba, evidentemente, hay que comerla con las manos. Oye, que... Estos son nuestros cubiertos. Sí, eso sí, eso siempre. Las manos, hay que chupar la cabeza, hay que chuparse los dedos, hay que comerla con placer. Bueno, que ya os digo, yo cuando fuimos a pescar, que yo, de verdad, desde aquí tenemos que decir que, vamos, rendimos un homenaje tremendo a todos los pescadores que salen cada noche a faenar porque es un trabajo durísimo. Y bueno, con frío, bueno, nos mareamos 300.000 millones de veces, es durísimo. Ahora, al día siguiente que tenemos este producto, gracias. Si hay suerte, si hay suerte. Bueno, si hay suerte, porque es verdad que algún día hemos salido a pescar la gamba, hemos estado toda la noche y costó más el gasoil que lo que pescamos de gamba. Fijaros qué brutalidad. Y ya está. Como si queréis ponerlas en una caja de regalo. Mira, lo voy a hacer al revés. Porque esto es increíble, con un lazo rojo que dais de maravilla. Porque es que es un regalo esto. Nada, esto lo llevas a la mesa y te lo comes así, tal cual. A esta hora vamos a empezar con esta gambita, luego vamos a seguir con las gambas a la sal. Luego terminamos con las empanadillas. Qué malo pasamos. Qué duro es esto. Bueno, aquí le hago como una especie de super cama. Exactamente. Señale un poquito la cabeza, así para dar más perfectamente. Y aquí tendríamos, pues nada. La primera técnica, gamba cocida. Al ataque. Venga, perfecto. Sergio, me vas a ayudar a pelarlas. Venga. Las vamos a pelar diferentes. Vamos a hacer con la tijera, que la teníamos por aquí la tijera. Aquí abajo en el cajón. Vale. Quitaremos lo que son los bigotes, que luego nos va a ir mejor, y las patitas de abajo. Vale. Así la tenemos más pulida. ¿Por qué? Porque en esta cocción la cabeza es fundamental. Vamos a pelar lo que es la cola, pero sin despegar de la cabeza. Exactamente. Con cuidado. Esta gamba está brutal, o sea que se pela súper bien. ¿Veis? Dejamos la cabeza siempre con la cola. Y la cola, si quieres, ¿dejas la parte del final o no? ¿O lo quitas todo? No, yo lo he quitado todo. Vale, pues lo quitamos. Sí, lo he quitado. Ahora, cogemos, y para que la cabeza no nos pierda toda la sustancia que tiene todo ese jugo, toda esa pasión de mar, lo que hacemos es cortarla así, con un trozo de carne. ¿Veis? Y la cabeza. Con esto, ¿qué pasa? Que nos evita que los jugos salgan. Y a la hora de hacerlo a la plancha, concentramos aquí una bomba de explosión, de mar y de sabor. Y esta, pues le haremos también la cola a la plancha, pero pim pam, súper rápido. Vamos a hacer alguna, Sergio. Ahora viene el punto, sorpresa. Por lo menos a mí me sorprendió cuando lo vi. Estas las guardo que las vamos a hacer de otra manera. Las guardo en la nevera. Aquí tenemos una plancha. ¿Pero qué es? Una plancha de sal. Es una plancha de sal del Himalaya. Esto lo podemos comprar, lo podemos encontrar, y no es difícil. Y lo bueno es que es reutilizable. Tú lo puedes utilizar, después lo puedes lavar y guardar. Y cuando quieras, lo puedes reutilizar. ¿Cómo funciona? Pues bien, lo pones debajo de una plancha, debajo del fuego directamente, debajo de una brasa, debajo de un calor, y te hace un efecto de plancha. ¿Qué pasa? Que no tenemos que salar absolutamente nada la gamba. Pero bueno, a ver, también, una cosa. Porque te absorbe lo que quieras. Que no tenemos una plancha como esta, porque esto es una sal del Himalaya, que se puede encontrar, que se compra. La verdad es que te aguanta bastante, lo puedes reusar bastantes veces. ¿Yo qué hago? No tengo esa plancha. Pues oye, una sartén, fondo de sal gordo, de sal gorda, bien estirada. Cogemos aquí, humedecer un poco, unas gotas de agua, para que se pegue la sal. Se hace como un bloque con el agua. Ponemos la sal aquí encima, y yo ya tengo mi plancha de sal. O sea, pones la sal, dejas calentar muy bien, a una temperatura fuerte, y cocinas a la sal. Vamos a cocinar. Primero las cabezas, que tardan más. Pues ponemos las cabezas. Oye, yo un poquito de aceite, ¿por qué no? Bueno, se puede poner, eh. Digo por no, es que yo la haría limpio, eh. Esta sal ahora está, ¿veis? Está muy caliente, porque lo hemos puesto debajo de una placa, y la sal lo que hace es que transmite el calor. Esta puede ser directamente en el fuego, directamente encima de la brasa. Y coge una temperatura enorme. No ponemos un poquito de aceite, eh. Ponle si quieres. Yo no lo mancharía nada. O sea, lo haría más bien puro y limpio. Prefiero yo ponerle luego al final un poquito de aceite de oliva virgen, crudo. Pero a la cabeza, a la cola no, pero a la cabeza sí. Ponle si quieres. Voy a poner. Yo no lo pondría, pero bueno. Yo a la cabeza sí. Y después de la cola ya no. ¿Lo veis? Un poquito de aceite solo. Muy bien. Lo oís ya. Es una cocción muy natural. Súper natural. Hombre, la verdad es que para presentarlo aquí en la piedra también es bonito, eh. Pues sí. Sí. ¿Lo presentamos aquí o qué? Pues es que estos son rocas enormes, o sea, muy grandes, de sal de lima naya. Entonces lo que hacen es cortarlo en bloques. Y bueno, pues hay piedras de diferentes tamaños. Y si no, ya os digo, esto no falla nunca. Nunca, jamás. Mirad qué bueno esto, porque si lo veis por este lado, tenemos lo que decíamos, la parte de la carne que no deja salir los jugos de la cabeza. Y estos, vamos, como una explosión de sabor. Es una explosión, es una bomba. De aquellas de mar, marina, buena. Como tú dices, que sabe a chocolate, que tiene sus toques a chocolate. A mí la gamba sí es muy fresca y en el mercado, en el sitio donde vamos a encontrar la gamba fresca es en el mercado, amigos, amigas, ya lo sabéis como siempre, nos gusta el mercado, somos de mercado. Pero si la gamba es muy fresca y la llevas a casa y la hierves, tiene un punto dulce para mí. Tiene un punto increíble, o sea, es pensar un poco, paraos a pensar, chupar la cabeza bien. Ya veréis, chocolate, acordaros, chocolate y un toque dulce. Muy bueno, es increíble. Además que aquí en el Mediterráneo, todo el Mediterráneo. Sí, es todo el Mediterráneo, hay gamba. Es un sello de identidad. Sí. A nivel mundial, o sea, no hay gamba. Ahora yo sé que hay gamba, por ejemplo, que están llevando a los mejores restaurantes de París, de Londres, de toda Europa, fresca. O sea, en avión o como sea. Pero claro, es la gamba de aquí. Pongo la cola, ¿eh? La mejor gamba es la que tenemos aquí. Venga, pon la cola. Ya decimos, ni sal, ni nada de nada, ni nada. Claro. La placa ya tiene sal. Es una manera divertida y diferente. Sí. Cocinar. Además, para el que sepa cocinar y para el que no. Porque además, como es sorprendente. Si traes a alguien a casa y ya tú le pones esto, pues, hostia, qué tío más técnico, ¿no? Como... Yo aconsejo... O qué técnica, da igual. Yo aconsejo que la plancha se ponga previamente en el fuego para que esté bien caliente. Sí. Vale, ¿veis? Bueno... Mirad, mirad, qué respetuosa es la cocción. Porque no es agresiva. Coge la sal que necesita. Y no le vamos a dar mucho más ya, ¿eh? Es que la gamba poco hecha, bien rosada. ¿Cómo nos vamos a poner? Ya está. Pim, pam. Y fuera. Nada, pongo unas hojas de lechuga como cama. Fijaros qué bonita queda. La piedra es preciosa porque tiene tonalidades rosas. Y ya tengo el otro aquí. Fácil y diferente. Bueno, fácil, diferente y que ya os digo yo que la cabeza es una bomba de explosión de sabor. Para sorprender esto. Para disfrutar esto. Pues sí. Bueno, ponemos las colas. Esto es por poner algo, digo yo. Porque es que no le hace falta nada tampoco, pero hemos dicho, va, ponemos las colas dentro de las hojas de lechuga. Que también es una manera de comer con la mano porque esto luego envuelves la lechuga, te lo comes y está buenísima. Bueno, y la cabeza de gamba, pues... Sí, o de pie, o como quieras, ¿no? Mira, de pie se aguanta también, ¿eh? La ponemos ahí. Da el volumen ahí. Como otra manera más porque es dos maneras de comer la misma gamba. Primero te comes la cola y luego la cabeza o al revés. Vamos, yo primero me comería la cola porque es que si te comes la cabeza la cola no te va a saber a nada. Primero la cola que es lo que tiene más sabor y luego la otra. Y ya está, ya está nada más. Ahora por la próxima receta. La empanadilla, ¿no? Vámonos, como tú. Vámonos. 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 Vámonos.